Excelente mañana, bueno, ya vieron estas imágenes de la Jarocha Camp, fabuloso día nos espera, así que no se preocupen por la lluviecita, porque ya nos confirmó Pame que se va a despejar ese cielo, vamos a poder echarnos ese chapuzón en el agüita, rico y delicioso, para disfrutar de este lunes que estamos comenzando la semana con la mejor actitud, actitud Telever en este aniversario número cuarenta, bueno, estamos festejando todo, todo lo que resta de este año, que bueno, vamos a mitad, vamos avanzando bastante bien, y de manera positiva, con lo mejor, la mejor vibra para todos ustedes, así que excelente inicio de semana, y con la mejor recomendación, que eso también es algo fascinante, ve a McDonald's, y consiéntete hoy mismo con la línea McCrispy, prueba la nueva McCrispy CBO, con cien por ciento pechuga de pollo, así crujiente y jugoso, con un exquisito pan dorado de papa, pruébalas en cualquiera de sus cuatro presentaciones, Spacey, Deluxe, Clásica, y la nueva CBO, estas deliciosas hamburguesas, solo las encontrarás en McDonald's, por eso McDonald's me encanta. Música 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 Música